Bueno, veo que David ya se retiró, pero coincidimos hoy en el homenaje porque lo único que traje para leer es un poema de Jorge Luis Estrella A veces me desvisto, me visto, me atropello Me caigo en la cuenta del banco al portador Sueño que soy un hilo de coser mañanitas Me vuelvo rojo globo que se pincha en el cielo Me arrojo en el desvelo del ojo de la aguja Desnupo crisantemos con palos de amasar Agonido en incendios para no sentir frío Soy río, soy estepa, meseta encanforada Me hundo en la hondonada de la nada más fértil Disfrazo de payaso a mi otro yo y sigo Me desnudo, me abrigo, atropello a un camello Me abrazo a mi señora que llora por mi culpa Como pulpa de pulpo y me agarra la astritis Como lomo de plomo y vomito un poquito Como en una rellena y me agarra una pena muy honda Y me hundo en el mundo disparando disparates en verso Me río de la estepa que se trepa a mi espalda Me río con mafalda, con olmedo, con tato Paso un rato conmigo y otro rato con ella Hago un gol, los estepo, me meto en el espejo Y me voy al carajo